con Silvia Navarro y su nuevo galán. Bueno, a ver, ¿no? Galán de telenovela, de novela. De novela. No, no, de telenovela. ¿Sabes qué? Ya ves que en la vida real se dice que anda con con Nando, ¿no? Con Nandito. Con Osvaldo Benavides. Pues, pero le pusieron un nuevo galán porque la Loli, ahí como la ves, tiene corazón de condominio, ¿eh? Muchas parejas, muchas parejas. En este caso va a ser Jesús More, quien dará vida a Omar Terán, quien dio vida a Omar Terán en El Señor de los Cielos, ¿ok? Él aparecerá pronto en Telemundo en La Suerte de Loli. Dijo que es divertida, que es generosa, refiriéndose a Silvia Navarro, que es gran actriz y gran mujer. Eso fue lo que escribió él, compartiendo que le da mucho gusto. La telenovela se termina de grabar en el viernes, en Estados Unidos. Esta novela sí se grabó en Estados Unidos, ¿eh? O sea, Silvia está en Estados Unidos y se va a quedar allá, ¿o se va a regresar? No creo, yo creo que se regresa, ¿eh? Porque la Loli no, no, no corrió con tanta suerte. Pero a lo mejor tiene contrato para una. No, es por una. Ah, era una. Era una. Ahora, te voy a decir una cosa. Ya ves que tenemos público en todo, todo el mundo. Ajá. Ahora sí que no es por presumir. A donde llegue el internet, a donde llegue el YouTube, hasta allá vamos nosotros. O sea, por todos lados. No es por presumir, pero la verdad es que sí. Entonces, me escribió un frandulero desde Argentina. Ok. Ok. ¿A qué voy? Resulta que en Wikipedia, chequen muy bien lo que les voy a decir, chicos. Porque, pues, aparte es que uno, pues, no está tan empapado en la televisión argentina, pues, porque no podemos ver toda la programación. En Wikipedia dice que la suerte de Loli es un remake de una telenovela argentina. ¿Qué crees? Pues que hemos vivido engañados. No hay otra Loli más que Silvia Navarro. No es remake. O sea, sí se creó en Argentina. O sea, los escritores y productores son argentinos. Ah, pero no se ha hecho antes. Ok. No. Ok. Resulta que armaron un trailer que a Telemundo le interesó. A Telemundo le llamó la atención el trailer y dijo, la compro y la hago. Pero no habían hecho una Loli anterior. En Wikipedia aseguran que sí. Pero era este piloto del que te estoy hablando. Es decir. Pues, tendría que ver una historia. Tendría que ver productores. Tendría que ver actores. Y si nada más fue un piloto, pues. Ajá. Ya ves que también antes Telemundo llegaba a armar algunos pilotos y luego después las historias se hacían con otros elencos. Solo era él, piloto. Ocurre muchísimo. En este caso ocurrió. La única Loli es Silvia Navarro. O sea, que es una historia totalmente original. Ajá. Sí, sí. Te lo juro. Porque las últimas que a mí me sonaba como que sí era un remake. Porque las últimas que hizo en Televisa, pues todas eran remakes. Que sí de Chile, que sí de Argentina, ¿no? Como caer en tentación. Es así. Caer en tentación. Yo me aventé unos dos capítulos de la versión argentina que me parecía una joya. Yo vi esos dos capítulos y yo cuando lo vi dije. Esto en México va a ser un suceso. Y nada. Y nada. Y luego me. Ay, el otro día me escribió. Ya sabes que luego se pone la gente bien intensa. Me escribió alguien y me dijo que yo era un incongruente porque yo hablaba maravillas de caer en tentación. Y luego después un día dije que era un domífero. La caer en tentación era una muy buena historia que a mí me gustaba. Pero el hecho de que a mí me guste no quiere decir que yo, haz de cuenta que yo separo mi alma. Y la veo desde lejos. Y entonces de lejos decía yo, me gusta a mí, pero es aburridona. Como la mexicana y el güero. A mí me encantaba la mexicana y el güero, pero es lenta. Es como la de Selena, que a mí me gustó y a la mayoría, el 99.9% pues se dormían y les aburría, ¿no? Y si separas tu alma como yo, la vas a ver desde afuera y vas a decir, pues a lo mejor si es talentona, pero a mí me gustó. Yo hice empatía con tal o tal personaje y me gustó. Ahora, de lo que yo siempre he dicho y lo vuelvo a decir, es que el final de esta telenovela, la de caer en tentación, es épico y que por ese final valió la pena todo. O sea, punto. Pero de que fue lenta y aburridona, lo fue. Y que la primera, que era argentina, era muy superior. Bueno, pues ahí les despejé la duda, muchachos. De nada, solo hay una loli. Solo hay una loli. O sea que en este caso está haciendo un original, porque hasta la de mi corazón es tuyo, la habían hecho en España. Se llamaba Ana y los siete con Ana Obregón. Claro, exacto. Y también eran. Ah, pues ahí estaba Paulina Goto y Polo Morín, que estaban bien chiquillos. Y ahí y ahora se van a reencontrar Mayri Villanueva con Isadora Vives, que estaban las dos en la novela y ahora van a ser madre e hija en Si nos dejan. De mi corazón es tuyo, justamente se encontraron. Alex Villa dice, Alex, eres muy objetivo al criticar y aunque a mí una telenovela, si la debe criticar, lo hace porque sabe hacerlo. Pues la verdad que trato. Evidentemente no soy perfecto, pero si tratamos aquí de que aunque nos guste algo, desmenuzarlo, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo no podía negar que había muchos errores de en producción y en la historia, la mexicana y el güero, pero no me perdí un capítulo, un capítulo, pero tenía que ser congruente con el público también. Ray L dice, hablen de Maxine. No, mi Ray, ahorita vamos a hablar de Maxine, de Pepillo, de de Pati Chapoy, no sabes todo lo que traemos. Pero ahorita, ahorita en unos minutitos más. Sí, sí, sí. Ana y los siete la protagonizó la misma autora de la historia. Dice Luisito, o sea, Ana Obregón escribió Ana y los siete. Oh, ¿a poco? Normandrea dice Eduardo Garza. Órale, qué buena noticia de ser cierto que sigan produciendo lo que callamos las mujeres. Y Eduardo Garza que nos dijo, hablen de reapertura de Azteca novelas y el reestreno de Mirada de Mujer. En Azteca no se va a hacer, ¿no? Yo no creo que la vayan a reestrenar porque al tener los derechos. Los derechos, claro. Ajá, yo no lo creo. Ahora, quien quiera ver Mirada de Mujer, estaba en Amazon Prime, ¿eh? Ahí se la pueden aventar completita. Ahí están todos los capítulos y está padrísima. Yo ahí la he visto otra vez. Exacto. Oye, ya se puso bien telenovelero este canal. Oye, sí que está pasando.